el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1 por ciento maker 0.1 por ciento take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150 por ciento tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja y puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que a nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a lo que hace financier y criptomonedas vamos a ver serio el mal de serio no está un poquito peor que bitcoin el rebote último ha sido mejor más potente pero digamos que no ha vuelto a los máximos que teníamos antes de la caída está un poquito por debajo con lo cual vamos a eliminar este este indicador vamos a quedarnos con el corto plazo el corto plazo que nos dice corto plazo nos dice que la zona de control es esto esta es la zona de control luego para que el mercado cambie de la tendencia tiene que superar esa zona de control que es la zona de control son los 2800 entre 2680 y 2825 no tiene pinta esta es la línea de tendencia alcista tranquilamente esta es el corto plazo el corto plazo que tenemos el corto plazo lo que tenemos aquí es un rango lateral vamos a quitarnos esto y vamos a dejarnos el rango lateral el rango lateral es este el gráfico diario el gráfico de cuatro horas se ve bastante mejor se ve muchísimo mejor en gráfico de cuatro horas entonces que tenemos que hacer en gráfico de cuatro horas pues utilizar el rsi es decir compras en la parte de abajo compras en el giro alcista del rsi y vendes en el giro bajista compras en el giro alcista y cuando se gire vendes ya está no no hay más misterio no tiene mucho más misterio esto pues nos volvemos al gráfico diario entonces este es el gráfico diario y este es el un poquito el gráfico que tenemos de control entonces si supera la línea si supera la zona esta pues y supera el 2800 y supera la media móvil de los 200 días si supera todo esto que es una zona de control importante pues ya habremos cambiado la tendencia luego la tendencia está clara que cambia si superamos vamos a ponernos fijaos todo lo que tenemos aquí en medio es que tenemos un montón de controles fijaos esta línea que coincide con esta línea que coincide con la media de 200 días entonces si el r si el ethereum supera los 2.900-3.000 ahora hemos cambiado el mercado mientras tanto pues tenemos un rebote en un mercado bajista porque la gran la gran estructura es esta entonces que hay que hacer comprar en la parte de abajo vender en la parte de arriba ni más ni menos ya está entonces ahora que hacemos ahora estamos o fuera podemos incluso estar un poco comprados pero vamos en teoría estaríamos fuera y esperaríamos a comprar al giro alcista haríamos una nueva línea de tendencia que uniría este mínimo con el nuevo mínimo y lo iríamos siguiendo hasta por lo menos el 3000 y 3100 a ver lo lógico es que suba porque es por fechas por correlación con bitcoin etcétera pero de momento simplemente nos limitamos a seguir el movimiento y nos sigue funcionando R6 sobrevendido rebote que pasa que la sobrecompra no acaba de llegar la sobrecompra por encima de 70 no acaba de llegar se queda en la zona de 65 y eso es mala señal un abrazo y hasta siempre ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta nos escribes comprobamos que eres miembro del canal de youtube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que... ¿a qué esperas? ahora el vídeo gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.